Mira, sobre el mando es un tema que ya se tocó anoche, por el momento te podríamos decir que estamos en espera, como lo dijo el presidente municipal en su momento, que el día viernes viene el nuevo director. Y por el momento estamos trabajando con el jefe de guardia, las emergencias lo estamos atendiendo con el jefe de guardia 1. Estamos laborando normalmente, como se viene trabajando con el jefe de guardia 1, que precisamente hoy se debía de cambiar la guardia, pero en su momento que también el otro jefe de guardia se pidió su destitución, pues se quedó el jefe de guardia 1 mientras mandan al nuevo jefe de guardia. El viernes se da esto, ya con una entrega a recepción. Las direcciones son personal de confianza y no lo sabemos quién va a ser. Y el que venga, pues también vamos a trabajar de igual manera.